De 59 años de Iztapalapa, Gonzalo Mesa Ramírez. Mi papá fue Gonzalo Mesa García. Tocaba el guitarrón en el mariachi Vargas de Tecalitlán. Él falleció hace 14 años. Le decían el grosello. Tuvo la oportunidad de grabar 100 años con Pedro Infante. Y era de sus mejores recuerdos. Tenía muchas anécdotas con el mariachi. De ellas recordaba que, por ejemplo, Pedro Infante era muy comelón. Siempre que los llevaba a dar gallo, les invitaba a comer o cenar. Y era muy vasto, generoso. Yo nací un año después que murió Pedro Infante. Y es que el mariachi y Pedro Infante son inseparables. Casi símbolos nacionales, ¿no? Yo creo que sin el casi. Yo creo que los dos están en un lugar muy especial. ¿Cómo no? Hay películas en que la única aparición de Pedro Infante es llegar con un mariachi, cantar unas canciones e irse. Creo que es una de este... Que también era director. ¿Y Ismael? Es lo único que hace. No, Ismael era el director. Sí, 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 hay una película en la que nada más aparece. No es en la de... El marido... Exacto. Que viene mi marido. Que viene mi marido. Algo así. Nomás llega un día así a la fiesta, Pedro Infante canta con los mariachis y se va. Es sin duda alguna la figura más popular para el pueblo de México. Tanto que quizá la parafernalia de Vicente Fox fue diseñada con vista a Pedro Infante. Si vemos Vicente Fox, no era provinciano, nació en el DF, no era ranchero, trabajaba en una refresquera y sin embargo cuando vino la campaña se va de gobernador a Guanajuato, se pone sus botas vaqueras, agarra su acento norteño e imita un poquito la figura de Pedro Infante precisamente aprovechando que es la figura más popular y más querida por el pueblo de México. Y eso que le funcionó acabó llegando a la primera magistratura. Acabó llegando a la primera magistratura y acabó también llegando a cosas inauditas y ridículas como las botas de charol para un traje de etiqueta. Pues sí, se volvió payot. Porque es que no era auténtico ranchero. Y la hebilla se te está olvidando. La hebilla de Fox. No, bueno, todo un personaje como muchos que tenemos aquí. Por cierto, personajes, personajes, ya la volvió a perder. Un mexicano va a recibir la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica en Gran Bretaña. Sí, es muy importante. Carlos Silvestre Frank Mora. ¿Cómo no? Creo que es el científico mexicano más prestigiado en este momento, en el mundo. Sí, claro. No es que es cosmólogo, no es que sea astrónomo así, sino que es cosmólogo y autor de muchas teorías del origen del universo y de los hoyos negros y todo eso. Y dirige una facultad en Stanford. Sí. Está allá desde hace tiempo, donde ha podido desempeñar ampliamente sus investigaciones y sus trabajos, aunque sigue siendo mexicano. Él sí, y no se nacionalizó. Y uno ve trabajos muy avanzados de estas materias y las citas que tienen de Frank son notables, son numerosas. Pues en una ceremonia que preside la reina Isabel II, le será otorgada esta distinción a un mexicano que desde luego trabaja fuera de nuestro país, pero que sigue siendo orgullosamente mexicano. Así es. Carlos Silvestre Frank Mora. Que ya le habían otorgado un premio en 2014, pero dice que está muy contento porque le han llegado muchas felicitaciones de muchos lugares del mundo en donde él ha estado, pero que también de México y que eso lo tiene muy emocionado y contento. En materia de astronomía, por algún motivo siempre hemos destacado una de las mejores pruebas que a veces una desgracia puede cambiar tu vida y volverte célebre, es Luis Enrique Herro, el fundador del observatorio de Tonantzincla. Él después de los 50 años empezó a dedicarse a la astronomía y lo hizo porque se quedó sordo. Él era político, fue jefe de control político de la Cámara de Diputados y era un extraordinario orador, pero un buen día empezó a perder el oído y pues un político sordo, no sé si sea una ventaja o desventaja, pero él pensó que era una desventaja. Son más comunes de lo que te imaginas. Pero algunos se hacen los sordos. Bueno, tenemos que hacer la prueba del grito sorpresa por atrás. Si pegan un brinco es que... Y después de los 50 años se dedicó a la astronomía. El único latinoamericano que hay un cráter en la luna con su nombre es Luis Enrique Herro, a pesar de que no era su profesión y de que la empezó a aprender a los 50 años. Es un verdadero, un genio. Y hace como dos meses reinauguraron el planetario Luis Enrique Herro, estuvo el director del Politécnico y de la UNAM ahí, juntos brindando esa nueva remodelación que se le hizo. Pero fíjate cómo influye la familia en una persona. Él, y lo dice él mismo, tengo un padre muy famoso, una abuela muy famosa, una tía muy famosa. A donde quiera que yo me presentaba me decían, ¡ay, si tú eres el hijo! ¡Ay, si tú eres el sobrino! Dice, entonces decidí que yo me iba a ganar la posibilidad de que no me dijeran, eres el hijo, eres el sobrino. Dice, sí, yo iba a tener por méritos propios un valor en mi nombre. Y bueno, pensando en otro que se dedicó a la astronomía, tal vez en un nivel mucho más simple, Gabilondo Soler, ¿no? Dicen que era también uno de sus pasatiempos. Sí, él tenía su propio observatorio. Sí, y bien puesto, como el de Pedro Ferriz, además. Que también le gustaba estar observando. Era un buen observador, aparte de sus creencias raras. Andaba buscando a los vigilantes del planeta. Sí, entonces, pero sí sabía mucho de los astros y de sus nombres y trayectorias y todo eso. Ese era también. Y luego el que fue esposo de Elena Poniatowska, Aro. Ah, claro. Guillermo Aro. Discípulo de Erro. Discípulo de Erro. De esto que decías tú, de los hijos de gente famosa como él, que viene de una familia célebre, había Elías Yaza Haifas, fue el mejor o uno de los tres mejores violinistas del siglo XX. Pero el que era famoso al principio era Elías Haifas, su papá. Y un día lo entrevistan y dice, antes él era el hijo del padre, hoy yo soy el padre del hijo. Porque ya nadie lo conocía, él al que conocieron. Es que sí tenía una herencia muy pesada. Su papá fue destacado médico pionero de la endocrinología en Alemania. Su abuela, Mariana Frenk, traductora de Juan Rulfo. Su tía, Margit Frenk, filóloga reconocida. Y su hermano, secretario de salud en México. Oye, tenía forzosamente que hacer algo para que le dijeran por su nombre y no. Y nos viene Laura a sacar de un error, Mario. De la película donde mencionaron que Pedro Infante canta con el mariachi y luego se va. Es una que se llama Sí, mi vida, con Rafael Valedón. Eso. Y Lidia Michel y sale Silvia Pinal también ahí en esa película. En participaciones especiales. Gracias, Laura. Amable, gracias.